¿Tú también, Tampax? Claro, no pasa nada. ¿Y pasas de las compresas? Sí, porque pasaban cosas. ¿Y con Tampax qué? Nada. ¿Y te sientes limpia? Como si nada. ¿No te cuesta ponértelo? Nada de nada. ¿Y a ti te parece que no pasa nada? Aquí la única que se pasa preguntando eres tú. Anímate a usar Tampax y ya verás. No pasa nada. Nada.